Yo era ganadora absoluta desde Chile en el año 2023, primero que te voy a agradecer a Puebla, a la Secretaría de Cultura, a los museos por la invitación, por recibirme, por permitirnos mostrar esa tradición tan hermosa que nosotros representamos a nivel nacional e internacional. La Secretaría de Cultura